Hola, ¿qué tal? Bueno, para Luna en Lozada, soy Roberto Márquez de Los Guillapos, les mando un gran abrazo. Yo sé que siempre están muy pendientes de la música de nuestra patria grande, así que desde aquí, un gran abrazo para ustedes y bueno, los dejo con algunas de nuestras canciones. 2016, agosto, fin de agosto, ya que decís algunas de nuestras canciones, a ver qué elegís hoy de las canciones de Iliapu, ¿qué te gustaría presentarles? Bueno, me gustaría, ya que estamos en esta sintonía, presentarles la versión que hicimos nosotros de Sobreviviendo, un tema de Víctor Heredia, un tema que es conocidísimo, un tema que tiene un mensaje tan importante, pero al cual nosotros hemos vestido con nuestro ropaje sonoro, le hemos dado la sonoridad de Iliapu, a ver qué les parece. Hoy estamos en un encuentro que tiene que ver con la música latinoamericana. Si tuvieras que contar, ¿cómo ves hoy la música latinoamericana? ¿Qué contarías? Bueno, yo siento que la música latinoamericana tiene ese prodigio de, de repente, estar un poco sumergida, pero uno no se da ni cuenta cómo de nuevo aparece, aparece y aparece con todo lo que significa la música latinoamericana, que ha tomado, digamos, que ha tomado lo mejor de nuestros países y que ha hecho que la canción sea una canción que permanece, una canción que es capaz de cantarle a un momento, pero que siempre se está, siempre se está rejuveneciendo, siempre se está reinventando. Así que creo que todavía tiene mucho que entregarnos la música latinoamericana. Roberto Márquez, te vamos a dar tarea para Luna en Lozada, presentá a los músicos que van a estar este jueves en el MD Ateneo, jueves 25 de agosto en el MD Ateneo, presentanos vos. Gracias, pero encantados. La verdad es que los admiro profundamente, son compañeros con los cuales hemos compartido en este concierto latinoamericano. Adrián Goizueta y Luis Enrique Mejía Godoy, grandes compañeros, grandes músicos que estarán el día jueves, así que los invito a que los vayan a ver. Si tuvieras que presentarlos contando un poco más de cada uno de ellos, ¿qué contarías? ¿Qué contaría? Bueno, yo creo que ellos son un claro reflejo de sus países, pero de sus países en plena hermandad con el resto de América Latina. Son gente que ha tomado lo mejor de la música, particularmente de sus países, pero que la ha fusionado con lo que es el concierto de la música latinoamericana. Y tienen expresiones que son muy particulares, pero que no desconocen a esta patria grande que tiene siempre que entregarnos tantos elementos diversos. Cierre, la luna, ¿para vos qué es? La luna. Tengo una nieta que se llama Luna, imagínate, la luna es algo realmente que a mí particularmente siempre me llamó muchísimo la atención. Cuando mi hija decidió que mi primera y única nieta se llamara Luna, la verdad que fue también uno de los más hermosos regalos que he recibido. Gracias.